El 4-2, me salió, no, el 4-2, no, el 4-2, 4-2, asombro. Asombro. ¿Cuándo has sentido asombro? Cuando algo me sorprende, no sé. ¿Como qué, por ejemplo? Como cuando me hacen una sorpresa o algo así. Ya, muy bien. Tire los dados, Antonio, ¿y a quién le preguntas? A la Marcela. ¿Ya Marcela Demartini? Tírelo. Salió 6-4. 6-4, ¿cuándo has sentido nostalgia? Vamos, nostalgia. Nostalgia. ¿Qué nostalgia? Es como un familiar de la pena, así como... Tomás Villegas. Perdón, un poquito Demartini. María Arriegada, Tomás Villegas, si no activan su cámara yo los voy a retirar. María Arriegada. Ya. Ya Martini, Demartini. ¿Cuándo mi hermano falleció? Ya. ¿Y hace mucho o hace rato? Hace como tres meses. Ah, sí me acuerdo de tu hermano, fue alumno mío. Sí. Despito. Sí, sí me acuerdo de él. Ya. Antonia, tire los dados. De Martini, ¿a quién le quieres preguntar? Al Diego. Ya Diego, tire los dados. Salió 3-2. No tengo dados. No, 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 pero la Antonia está tirando los dados, mi amor. Yo tengo esto, si es que... Ya. ¿Cuál, Antonia? 3-2. 3-2. 3-2. Tensión. ¿Cuándo has sentido tensión, Diego? Diego. Pensativo el niño. Tensión, así como... Como desesperación. Eso es como tensión. Como presión. Cuando se me olvida algún trabajo. Ya. Bien. Cuando se te olvida algún trabajo. Ya. Diego, ¿a quién quieres preguntarle? Diego, ¿a quién quieres preguntarle? Diego Gutiérrez me escucha. Sí. Ya. ¿A quién quieres preguntarle? Al Juan. Ya, Juan. Ya, Antonia. Tire los dados. 4-1. 4-1. Miedo. Pregunta, Diego. Miedo. Sí. ¿Cuándo has sentido miedo? Cuando una araña. Me dan miedo. ¿Las arañas te dan miedo? Sí. ¿Sabes qué? Damián y Juan, les veo solamente el pelo. Tengo órdenes de retirarlos y no acatan órdenes, chiquillos. ¿Ya? Pero se me ve el ojo. Juan, póngase serio, por favor. Y ahí sí, ahí sí los veo. Ya, ¿cuándo ve una araña? Ya, Juan. Nada más, ¿qué sientes? ¿Cómo se pone tu cuerpo cuando ves una araña? No, me dan miedo, me dan asco. Ah, y tienes dos emociones juntas. Miedo y asco. ¿Sí? Ya, Juan, ¿a quién quieres preguntarle? ¿Al Tomás? Tomás. Ya, Antonia, díme los dados. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Qué salió, Tomás? No, yo no tengo la cuestión. Yo lo mandé, hijo, con la solicitud. Sí, salió ansiedad. Cuatro, cuatro. Ansiedad. ¿Cuándo te sentí ansioso? Eh, cuando me dicen que me van a dar un regalo, me van a contar algo y al final no me lo cuentan. Ay, qué entretenida, sí. A ver, me van a escuchar. Repito, Benjamín Rodríguez, Constanza Valenzuela, Vicente Fuentes. Si no activan las cámaras, yo los voy a retirar. ¿Ya? Ya. Tomás, ¿a quién le vas a preguntar? Mmm, a ver. A la Maite. Maite, ya. Antonia. Tres, seis. Tres, seis. ¿Qué salió entre seis? Alegría. Alegría. Ya, Maite. ¿Cuándo has sentido alegría? Cuando me juntas con mi amiga. ¿Y cuándo te juntas con tu amiga? Cuando era antes. Ah, eso era antes. Ya, muy bien. Hola. Hola, Francisca. Maite, ¿quién quiere preguntarle que no le hayan preguntado? ¿A la Noemí? Noemí. Ya. Tire los dados, Antonia. Cinco, dos. Cinco, dos. ¿Qué viene en el cinco, dos? Oh. Aburrimiento, Noemí. ¿Cuándo has sentido aburrimiento? Cuando las clases son súper largas y... No. No. Cuando las clases son súper largas. Todos tienen un buen tiempo. Ya. Noemí, ¿a quién querés preguntarle? No sé, voy a buscar los dados. Bueno. ¿Alexandra? Alexandra. ¿Ah, está Alexandra? Ahí la veo yo, está de... Está tapada. Ya. Tire los dados, Antonia. ¿Qué más tiene dados? ¿Ninguno más? No. No. Eh, dos, tres. ¿Cuánto? Dos, tres. Dos, tres. Estrés. Alexandra, ¿cuándo has sentido estrés? Tire. 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 Cuando tengo que entregar las tareas. Cuando tienen que entregar las tareas, sí. Muy bien. Sí. Eso es estrés. ¿A quién querés preguntar, Alexandra? Sácate la manito de la cara, mi amor. ¿Cuándo estás? Ah, Matías. Matías. Tire los dados, Antonia. Seis, dos. Seis, dos. ¿Qué sale en el seis, dos? Venganza. Oh. Venganza, Matías. Mal genio salió el otro día. ¿Qué más salió con el Matías? Es súper vengativo. Vengativo. ¿Qué hace cuando te vengas a las personas? Puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, si alguien me dice, hagamos un ejemplo. Estamos en un juego y una persona me dice que me va a escoger, pero después no me escoge a mí y a otra persona. Lo que yo voy a hacer, si estoy buscando con una pelota, es tirarle la pelota en la cabeza. Es una venganza física. Sí. ¿Sí? Ya. Matías, ¿a quién querés preguntarle? A Javier Aquirós. ¿A quién? Javier Aquirós. Javier Aquirós. Ya, Antonia, tire los dados. Salió cinco, tres. Cinco, tres. ¿Qué sale en el cinco, tres? Ternura. Ternura. A ver. ¿Qué te da ternura? ¿A mí? Sí. Ah, no sé, de repente los bebés, los perritos. Ya. Cosas así o cuando mensajes como que son como tiernos, lindos, como que me da ternura. Oh, ya, muy bien, Javiera. Javiera, ¿a quién quieres preguntarle? A la Margarita. Margarita, bienvenida. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo sin verla. ¿Qué le había pasado? ¿En qué país andaba? No sé. Ya, tira los dados. Francisca, tira los dados tú y dime los números que salen. Los dos, dos. Sí, los dos. ¿Qué le salió? El dos con qué otro número. Con dos. Dos con dos. Dos con dos. Resignación. Resignación. Es como, bueno, hay que resignarse con lo que hay. A ver, ¿cuándo has sentido eso, Margarita? Es que una vez fui a comprar un helado con la Javiera. O sea, no la conocen, no importa. Ya, y el negocio, o sea, estábamos comprándole, haciendo la fila y todo, y el helado era grande, se veía súper rico y todo, pero tenía un pelo. Y no se hubo que comer en el helado nomás. Guácala. ¿Te dio asco? Sí. Ya, Margarita, ¿a quién quieres preguntar? ¿Quién me dice algo? La Cone dijo que se le fue al internet. ¿A la Contanza? Ya, vamos a esperar que si... Lo que pasa es que creo que es un accidente ya en Conchalí. Ya, ¿a quién le quiere preguntar la Margarita? A ver, aquí. ¿Al Juan? ¡Juan, de nuevo! ¡Vamos! ¡Tire los dados! ¡Antonia! Salió 3-2 ¡3-2! ¡Tensión! ¿Cuándo se pone tenso el Juan? ¿Conés esa palabra usted? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo te pones tenso? Cuanto... Falta... Cuando tengo poco tiempo para andar las tareas. Ah, ya. Te pones tenso. Ya. ¿El Juan? ¿A quién le va a preguntar? ¿Juan? Perdón. ¿A quién le va a preguntar? Y a... Al Damián. Damián. ¿Dónde está Damián? Ahí está Damián. Tire los dados. ¿Antonia? 4-2. 4-2. Damián. ¿Asombro? No sé, ¿eh? Cuando hago la tarea de tiempo. Pone que haré de asombro, a ver... No. No. Pone que haré de asombro. No se te ve, pues, hijo. Ya. Damián, ¿a quién querés preguntarle? Un poco lo hice, profe. Sí sé. Bueno. Ustedes saben que yo... Aquí estamos. Pues, evaluando participación, actitud. ¿Qué más quieren? O sea, quieren una pauta, una guía extensa. La idea, chiquillos, es que nos conectemos, conversemos un rato. Así que esta es una clase un poco más libre. ¿Ya? Mira la Francisca, la actitud que tiene la Francisca. Está muy contenta. Vamos a preguntarle a Benjamín Rodríguez. Antonia, tire los dados. 6-4. 3-4. Esperanza. Benjamín Rodríguez. Esperanza. ¿Cuándo has sentido esperanza? ¡Oh, yo siento esperanza todos los días! Benjamín Rodríguez. No sé. ¿Sabe lo que es la esperanza? Esperanza. Sí. ¿Ya? ¿Entonces? ¿Tienes ganas de que todo esto se termine luego? No. ¿No? ¿Quién tiene ganas de que todo esto se termine luego? Yo. Yo vivo en cuarentena. ¿Yo? ¿A quién vive en cuarentena? Yo he estado toda mi vida en cuarentena, tía. Ya. Tomás Villegas, te voy a retirar. Lo siento. ¿Ya? Benjamín Castillo tiene la cámara mala. La Javiera Camilla no está. Ah, ya se me olvidó desactivar esa opción. Profe, profe, profe. Lo escucho. No veo cuándo está activada. Listo. Ah, yo estaba a punto de retirarte, Benjamín. Profe, la Javiera Camilla me dice que cuando se conecta le sale un error en la contraseña. Que no se puede conectar por eso. A lo mejor puso algo malo. No sé. Eso me dijo. Que le dijera. Ya. Francisca, tira los dados. 3 y 3. 6 y 3. ¿Qué sale en el 6 y 3? ¿Antonia? No, 3 y 3. 3 y 3. ¿Qué sale en el 3 y 3? ¿Sabes lo que es apatía? ¿No? ¿Quién sabe lo que es apatía? ¿Ser apático? Nadie. ¿Quién sabe lo que es apatía? Yo, como pensar en otra persona también. ¿Cómo? Pensar en otra persona también, así como. Es como, el apatía es como algo que no quieres hacer o algo así. Sí, es como que no están ni ahí. Eso. Eso es como apatía. ¿Ya? Ya, a ver, me va a escuchar. Voy a sacarla de aquí. Y lo voy a hacer directo. Vicente. ¿Qué sientes en este momento con lo que me contaste? Vicente Rojas. Quedo pegado, Vicente Rojas. Vicente. El ratón. Ah. ¿Ya? ¿Qué sientes? Oh, quedo pegado. ¿Qué sientes? Y ahora, ahora sí. No. Espera. Vicente, no te escucho. Tiene, se te pega el internet. Noemí, ¿cuándo has sentido asco? No sé. ¿Qué te da asco, por ejemplo? ¿Qué te da asco? Obviamente me da asco. Eso, la sociedad. Ah, la sociedad. Ya. Perfecto. María Arriagada. ¿Qué te da vergüenza? Muchas cosas. ¿Cómo qué? No sé. No sé, más o menos qué específico. No sé. No sabe más o menos qué específico. ¿Y al... ¿Juan conoce la palabra vergüenza? ¿Y yo? ¿Mhm? ¿Por qué yo? Porque te estoy preguntando. ¿Usted conoce la palabra vergüenza? Sí. ¿Cuándo has sentido vergüenza? Ahora mismo. Muy bien. Pensé que no conocía esa palabra. De Martini. A ver. ¿Cuándo has sentido pereza? Qué es la nada más algo. Muchís pereza. Como flujero, así como... Todos los días. ¿Vive con pereza? A ver. ¿Quién no me ha contestado nada? Francisca. ¿Cuándo has sentido alegría? Cuando estoy en clase. ¿Ya? Y también cuando estoy con mi familia. Muy bien. Vicente Fuente, que está muy acalladito ahí. ¿Cuándo has sentido... Dígame. Falta noche. Once días para mi cumpleaños. Ay, qué rico. Qué emoción. Esa también es una emoción. La emoción. ¿Cuándo has sentido tristeza, Vicente Fuentes? No sé. No sé. No sé. No sé. Cuando se muere un familiar mío. Ah, ya. Cuando se muere algún familiar. Benjamín Castillo, te veo súper mal. Benjamín Castillo. No sé si eres tú. Ya soy yo Estás contra la luz, por eso a lo mejor no te veo bien Ah, yo veo bien La idea es que te vea yo, pues hijo No sé cómo Estás contra la luz, tienes que ponerte de frente a la luz Ya, vamos ahora Voy a dejar el emocionario Pongan lunes 20 Lunes 20 De julio Dígame Soy de cumpleaños ¿Quién está de cumpleaños? Yo ¿La Noemí? Sí, ya, cantemos el cumpleaños feliz a la Noemí Vamos, activen su micrófono Vamos, activen sus micrófonos Los escucho A la una A las dos Y a las tres Vamos Cumpleaños Feliz, feliz, feliz Te deseamos Vamos, activen su micrófono Ya, pues no lo escucho Que nos cumpla Feliz Vamos, un aplauso para la Noemí ¿Cuántos, Noemí? ¿Cuántos cumples? ¿18? ¿Cuántos cumples, Noemí? ¿No lo escucho? ¿13? ¿14? ¿14? ¿15? ¿14? ¿16? Ya, vamos a ver este Ay, venga, que me muevo de la risa con la profe ¿Cómo? Que me muero de la risa con usted ¿Conmigo? ¿Por qué tengo carechiste? Ya, ustedes conocen las emociones que hemos visto a medida que van pasando estas dos clases Para la próxima clase Que es el martes Cuatro Perdón, lunes Tres Anoten bien Una forma de Ver las emociones también son adivinanzas Me van a hacer cinco Cinco adivinanzas con distintas emociones ¿Ya? Por ejemplo No las pueden sacar de internet Por ejemplo Ahí tenemos las más conocidas Que la alegría, el asco, la tristeza, el miedo La rabia Y detrás mío yo tengo muchas más El asombro La pereza El amor El miedo El asombro ¿Ya? Tengo varias acá ¿Ya? Y necesito que me hagan cinco adivinanzas ¿Ya? Con esas emociones que van a elegir Por ejemplo Aparezco cuando me provocan Y desaparezco cuando me tranquilizo ¿Quién soy? Uno, dos o tres ¿Cuál sería? Ponga los deditos La número Tres Tres Correcto Después Vamos con otra Ponga los deditos En tu cara una sonrisa Suave como una brisa Y tu cuerpo baila sin prisa Uno, dos o tres Bien Uno Alegría Perfecto Lágrimas en los ojos Bocas y abajo Solo quiero estar sin cantar ni hablar Toma Matías Velázquez Dos Paz Paz ¿Y así? Paz Muy bien Matías Te hace temblar sin piedad Con el ruido y la oscuridad Y el sueño te puede quitar ¿Quién soy? Ira Tristeza O miedo Bien 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 Noemí Tenemos torta hoy día Noemí Tenemos torta Tenemos torta Tenemos un cumpleaños Ya Todo a la casa de la Noemí Más rato Ah, mentira, niña Aparezco cuando hay olores Texturas o sabores Que no son de mi agrado ¿Quién soy? Vicente Uno, dos, tres Vicente Fuentes Vicente Fuentes ¿Dónde estás? Uno Bien Vamos con la otra Miren atentamente Miren atentamente las emociones ¿Ya? Mírenla atentamente Varias emociones Tengo mi pantalla ¿Las miraron? Ya Pregunta número uno ¿Cuántas emociones hay? Vamos ¿Cuántas emociones hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Cuántas emociones hay? Tres ¿Quién sabe? Tres ¿Cuáles son? Alegría ¿Ya? ¿Ya? Activen la cámara Tristeza ¿Ya? O pena Temor También Temor Temor, miedo Entonces hay Tres Alegría Pena Tristeza Y miedo Vamos ¿Cuántas emociones están de cabeza? Vamos ¿Cuántas emociones están de cabeza? ¿Quién dijo yo? Cuatro Tres ¿Cuántas emociones están de cabeza? Tres ¿Cuántas emociones están de cabeza? Ver No, no son tres Dos ¿Antonia? Dos ¿Cuáles serían? Dos Alegría Y tristeza Vamos A ver Alegría Y tristeza ¿Ya? Después dice ¿Cuántas emociones tienen el pelo azul? Bien Maite No escuché Dos ¿Cuál serían? Tristeza ¿Ah? Alegría Y tristeza Alegría Y tristeza Muy bien Ya Lo hicieron Muy bien Vamos entonces chicos Yo les mandé una guía ¿Sí? Donde ustedes tienen que Hay unas leyes ahí ¿Cierto? Van a trabajar esas leyes ¿Ya? Y me lo Y los vamos a trabajar la próxima clase El lunes que viene Pero el lunes que viene Es el En agosto Porque tiene una semana de receso ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? O de vacaciones Como le dicen ustedes Bien Juan Alegre el Juan A ver pongamos cara de alegría Que tenemos una semana de descanso A ver Vamos Alegría Eso Bien La Francisca Muy alegre está la Francisca Ya Entonces el lunes Chicos recuerden que esto también es evaluado El lunes Tres De agosto Las cinco emociones Con las cinco adivinanzas Tienen que dibujarlas Pueden recortarlas Pueden recortarlas Pueden sacarlas de una revista Para que se vea claro ¿Entendido? Las cinco adivinanzas ¿Perdón? Las podemos dibujar Se pueden dibujar Pero se puede repetirlo Se pueden recortar Se pueden imprimir ¿Cómo? Ya no la entendí Ya Son para el lunes Tres De agosto Cinco emociones Cada emoción Con una adivinanza ¿Ya? ¿Me entienden? Por ejemplo Las que acabo de hacer yo No las pueden sacar de internet Tienen que inventarlas ¿Sí? Yo tengo bastante imaginación Recuerden que eso es parte Del Texto literario lírico Que son poemas ¿Ya? Ya voy a pasar la asistencia Por última vez ¿Marcus Arce? No está Digan presente María Regada Javiera Camilla no está Benjamín Castillo Presente Margarita De Martini Donoso Escobar Noelia Espinosa Sofía no está Vicente Fuentes Cassandra Godoy ¿Qué le pasó a la Cassandra Antonia? Ah Me mandó un mensaje Sí Tiene problemas con el internet Se cortó la luz Martina González No está Diego Gutiérrez Sí Y Tiene Y Tiene Vanesa y Nostroza Los únicos que me han mandado el trabajo es Vamos a trabajarlo Vayan buscando algunas palabras de la guía ¿Ya? Vamos a ir buscando más La Vanessa no está Martina Jerez Noemi Méndez Sí Francisca Núñez Sí Damián Javier Aquirós Ahí está Benjamín Rodríguez Vicente Rojas Martín Sánchez Alexandra Sánchez Está ahí Daniela Tapia no está May Turbina sí Ángel No está Constanza Valenzuela Dice que no podía entrar Juan No pudo entrar Matías Velázquez sí Tomás Villegas Sí Millaray No Ya Dudas, consultas Necesitan Algo Quieren aportar con la clase algo Hacer una Matías Te escucho Te lo voy a anotar ¿Ah? ¿Perdón? Si tenemos que enviar algo No mi amor No, 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 no Tienen que tener avanzado la guía Me la envió la Noelia Espinosa Y la Vanessa Nostrosa Pero todavía no hemos trabajado en el PowerPoint que les tengo ¿Ya? Ya, así que Pueden avanzar con las definiciones Que la pueden encontrar en cualquier lugar ¿Ya? Y para buscar más palabras tenemos que hacer un glosario En agosto nos dedicamos 100% a la guía ¿Ya? Si tienen algún juego entretenido Háganmelo saber ¿Ya? Ya niños ¿Alguna sugerencia? Les recuerdo que para el Lunes 3 Anótenlo Yo lo tengo aquí 5 adivinanzas Con su emoción ¿Sí? La clase la empiezan ustedes con las adivinanzas El que no lo tiene Obviamente no participa ¿Ya? Cuídense que tengan una linda semana de receso Pásenlo bien Pórtense mal No, mentira Pórtense bien Chao niños No, mentira